El fútbol nacional, de Perotas, de Perotas, de Perotas El lobo con mi voz, el lobo de Neistía El lobo con Peleo, vamos, vamos, picharratas Ole, ole, hola, vamos, vamos, picharratas Ole, ole, hola, vamos, vamos, estudiantes Vamos, vamos a ganar, de Perotas, de Perotas, de Perotas El lobo está caliente, el lobo con mi voz El lobo tiene chica, de Perotas, de Perotas Ole, ole, hola, vamos, picharratas Ole, ole, hola, vamos, picharratas Ole, ole, hola, vamos, estudiantes Vamos, vamos a ganar, de Perotas, de Perotas El fútbol nacional, de Perotas El lobo está caliente, el lobo con mi voz El lobo tiene chica, de Perotas Ole, ole, hola, vamos, picharratas Ole, ole, hola, vamos, picharratas